jajajaja calia ya no pero porque me tienes que exponer así pero por qué jajaja vea eso no 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 me dejó un calambro a un pie para mira esta ya saludamos al sol eso tiene una introducción nosotros vamos a empezar así ya si si cuál es el saludo al sol y nos salió así como hola a todos y hola a todas cómo están espero que muy bien hayan tenido una semana llena de cosas lindas buenas alegres felices todo lo demás la semana pasada no pude subir vídeo porque estuve muy ocupada estoy haciendo muchas cosas de trabajo que próximamente van a saber de qué se trata y yo sé que les va a encantar porque es una sorpresa para todos ustedes pero y hoy vamos a hacer un videito que yo sé que les va a encantar se llama yoga challenge vamos a probar varias posiciones de yoga en pareja a ver si la logramos ninguno de los dos hace yoga yo creo que en algún momento se vacío yo hice pero no somos los más expertos no somos los más flexibles así que bueno espero que les guste que lo disfruten empecemos vamos a empezar con lo más sencillo y vamos avanzando poco a poco de nivel bueno está súper fácil esta es la primera posición peor más duro pero pues es que eso se trata tiene que quedar totalmente estirada las patas y no ahí está estirada las rodillas nada no y los pies tienen que estar juntos por eso y eso no suelta los pies es que uy no pero pucha esto duele mucho no pero no está tan difícil pues claro este es el otro posición número 2 ponte espaldas ponte espaldas yo te las pongo acá estira los pies en el brazo muy bien lo logramos bravo la que sigue esta es la tercera posición listo tu te acuestas listo de las rodillas de las rodillas primero sube una no entiendes primero confía en una no toca el tiempo no hombre si listo y yo estiro los dos y yo estiro los dos los dos estiro no no yo los estiro cuando te subas doblas no porque tu no puedes confía doblalas como las doblas doblas las rodillas no no puedo me da miedo doblalas no no cuidado y doblalas con esto duro está duro hombre listo y ahora doblala a la izquierda fresca y yo te subo tranquila doblalos pies doblalos pies doblalos doblalos pies sufi eh que dicen la logramos o no esta es la cuarta posición esa ay listo y yo me tengo que levantar y tu echar para atrás ah no 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 los brazos para atrás para atrás respira ay no ah listo bueno esta es la posición número 5 se parece bueno que la hicimos pero es con las piernas estiradas jajaja jajaja oyejo cualquier cosa la tiro al sopa jajaja jajajaja pero despacio despacio si te como para adelante ja si mira eso jajaja jajaja oyejo jajaja jaja ami tú uno dos jaja corba jja jajaja tiro jajaja jaja jajaja Otra vez, otra vez, otra vez. Listo, activa los chakras, respira, el mantra on. ¿Listo? Sí. Estira los fracos. Estira los pies lo que más puede. ¡Bien! Bueno, esta es la siguiente posición. Está que salga de arriba. Está como fácil, vamos a ver cómo nos va. ¿Tú pues? ¿Qué es? Yo me hago acá. Eso. ¿Qué es la cola? ¿Qué? ¿Qué puede? Pero usted solo puede. ¡Ah! Solo puede apoyar a hacer las puntas de los pies. No, pero espera, no lo hagan también de eso. No, no sé. Sí, claro. ¿Qué hago? Espere. Pero es que tú estás muy... Pero sí, no digo. Tú tienes esto muy levantado. Ay, no, no es culpa mía que sea tan culo. ¿Eso puede ser primero en mí? Excelente. Se me va a meter a la boca. No, tú te paras más en la espalda. Tú te paras más en la espalda. Y tienes que doblar más esto. Doblar más esto. No, tú te paras más en la espalda. En la parte baja de mi espalda. Tienes que doblarte más. Echa para allá. No, pues. Echa para allá. Acá, Lina. Ay, no. Sí, podemos. Sí, puedes. Beso. Beso es la meta. No, no puedo más. Acá sí. Bueno, está la siguiente posición. Vamos a ver cómo nos va. Vamos, vamos. No, no puedo. Vamos. Pero tú. ¿Cómo es eso? No, no. Espero, porque si no la vi. Yo no sé. ¿Será que sí o será que no? Porque yo no estoy viendo. O sea, murió. La siguiente posición. Chévere, uy. No, está muy difícil para mí. No, agáchate como un huevito. Por eso, pero es que yo no estiro hasta allá. A mí no me guardan los pies ahí. Sí, dale. Ay, cómo duele este. Uy, claro. ¿Y yo qué hago? Te estiras hacia atrás. Pero, ¿y las manos? Las manos están puestas. ¿En tus pies? Es que tú no. Ay, no. No, me estirno. Me estirno. Me estirno. Ay, no. Ay, no. Calambre. Ay, no. Tiene puestas como la pelvis. La pelvis. Eso. Y yo me hago así. Exacto. Lo logramos. No, pues las patas tienen una cosa. Tienes que poner los fritos como hacia allá. Es para que estires tú también duro. Y que sientas que estiras. Ay, me dio un calambre, me dio un calambre. Esta es la siguiente posición. Pero son los balos que es para... Y está costosa como cuando uno hace esto. Sí. Mira, no es que tocas bien pegados. No, ellos no están tan pegados. ¿Por qué no haces que suba el tronco? Y tú también. ¡Woo! Eso. Estren las piernas. ¡Rotamos! ¡Josie! Y tu novio estaba sola. Y me y yo paso a buscarte. Ay, qué fuerza. Qué sabe. Ahora, la posición que sigue es... ¡Esta! Ponerte en al revés. Aunque no nos vayamos a quebrar las tostadas. ¿Y cómo los pongo? Ay, mis hombros, mija. ¿Qué pasa? Son fuertes. Así, exacto. Hombros, hombros, no pecho. Es que no es así. Lo que va aquí son mis pies. Son tus pies. Lo que va aquí... Ay, lo que va aquí son tus pies. Yo me hago así. No. No. ¿Qué? Uno, dos, tres. ¡Listo! ¡No! ¿No? Exacto. Ah, es que... Pues puede ser así porque es que no puede ser el arco completo. Perfecto. Y ahí te subes y te arqueas. ¡No! Aquí está. Y nos quedan dos. Esta es la penúltima. ¿Lo estirbas montos o...? Y yo apoyo... No, así. ¿Y estirbas por dentro? Sí. No, levántate. Ah. O sea, quítate. Ahora yo vuelvo a meter. No, 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 espérate, yo me meto. Uy, muchos duros. ¡No! ¡No, Tuti, no! Me va a hacer el almuerzo hoy. No, eso me duele. Me va a hacer el almuerzo. No, 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 eso me duele. Me va a hacer el almuerzo. No, vamos, sí, sí. Listo. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No, Marica, no puedo. Tuti, ayúdame. ¡Tuti, ayúdame! ¿Qué hago? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay no, quítate! ¡Quítate! ¿Cómo me quitan esta? ¡Ay, Ayán, me estás dando el pelo! ¡Estás dando el pelo! ¿Qué te ayúdame con las piernas, Marica? ¡Está bien! No, no, fatal. O sea, no. Y bueno, esta es la última posición. O sea, que creo que ninguna la hemos logrado. Yo creo que esta es la que sí podemos lograr. ¿Dónde la tiene cogida el mano? La mano la tiene cogida de acá, píjase. ¡No! De acá. ¡No, ayúdame! Ahora, mire, 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 mire dónde la tiene cogida. ¿De ahí no le duele? Pero cómela bien. Sí, fresca. Es que inclusive aquí está haciendo trapa porque la tengo en mi hombro mientras usted me pasa la otra y se la levanta. ¿Listo? Sí. Estirar. ¡No, no, no! ¡Suéltame! Ah, no. Karate Kid. ¿Lista? Sí. ¡No, Tuti! ¡No! ¿Dirán si lo logramos o no? ¿Quién me paga la clase? Me pongo a ir a armir. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido porque esa es la idea. ¿Qué opinas? ¿Estoy bien mejor? ¿Un tour? No olviden suscribirse para que siempre, siempre les llegue una notificación cada vez que subo un videíto. Les mando un beso muy grande, con mucho amor, con mucho cariño. No olviden seguirme en mis otras redes, en Instagram, como TutiBardaceme, en Facebook como Tuti, y chao. VargasMoyaMoya en Twitter. Ah, y en Twitter VargasMoyaMoya. Les mando un beso muy grande, despídense pues. Besos, saludos. Besos, saludos. Cuídense mucho. Feliz semana y hagan esto en sus casas. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!